Colegio México, a través de la Alianza Institucional Proeducac, te invita a concluir tu bachillerato técnico en diferentes modalidades. Trabaja y estudia al mismo tiempo en nuestros horarios flexibles, con clases de un día a la semana con nuestro personal docente capacitado. Visítanos en el Centro de Paraíso Tabasco, en calle Hidalgo 201, esquina Melchor Ocampo y en Facebook Proeducac. Estudia y supérate en el Colegio México. Conocimientos que provocan éxito.